Los mil relatos de los grandes, ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Zampén. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Llegó la hora de encontrarnos y estamos aquí. Bueno, yo feliz. El día de hoy vamos a conversar con una invitada. Es un ícono, un ícono de las tablas peruanas. Una actriz cuyo nombre ha traspasado las fronteras. Una actriz que forma parte de la vida de más de una generación, por supuesto. Cierto, ella empezó muy, pero muy joven. Quien se acuerda de ella, de las tantas producciones en las que ha participado, probablemente reviva con nostalgia momentos inolvidables. Bueno, la vida, las circunstancias, diferentes motivos la llevaron a migrar. Ella es integrante de una familia de artistas, de una familia que nació para recibir el aplauso. Y seguramente cuando la escuchen, todos van a querer volverla a aplaudir con ese entusiasmo. Y por cierto, con la nostalgia y con las ganas de volverla a tener entre nosotros. Nos vamos a dar el tiempo correspondiente para conversar lo más que se pueda acerca de su vida y lo que está haciendo en este momento porque viene aquí a la casa de todos los peruanos, la que fue siempre su casa, desde donde su voz se escuchaba hacia lugares remotísimos con los diversos personajes que ella interpretaba en los inolvidables radioteatros. En fin, tal vez uno de sus puntos de partida. Pero bueno, hoy la tenemos aquí para satisfacción, para agrado y para el aplauso del todo el público que nos sigue aquí en Nacional y Filarmonía. Pongámonos cómodos, amigos. Aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? El talento y el amor al arte le viene de familia. Papá y mamá fueron sus mayores referentes. Debutó en la actuación siendo una adolescente y marcó a toda una generación que la vio brillar en radio, cine, televisión y teatro. ¿Una pista? En su momento fue la protagonista de uno de los besos más esperados y con mayor sintonía de la historia de la televisión peruana. Sí, es ella, amigos. Esta tarde, en ¿Qué fue de tu vida? Conversaremos con Gloria María Ureta, recordada actriz peruana radicada desde hace más de tres décadas en España. ¡Que no cesen las palmas para recibirla! Bien, las palmas son para ella. Gloria María Ureta Travesí. Gloria María Ureta, aquí. Bueno, desde la madre patria hasta aquí, estableciendo una conexión. Bienvenida a tu casa, la que siempre va a ser tu casa, el Perú. Y, por supuesto, esta nuestra radio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, Gloria. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas las palabras que me has dicho. Estoy realmente emocionada, me siento muy nerviosa. Esta cercanía, este estar contigo y todos los que están contigo a través de Radio Nacional, pues les doy un fuerte abrazo y quiero decirles que los llevo siempre en mi corazón. Hoy estoy emocionada por eso, porque me vuelvo a reencontrar con todos. Después de cuántos años, Gloria, tú dejaste el Perú, a ver, 85, 86, más o menos. 85. El 11 de enero de 1985. Apenas comenzado el año. Y bueno, y comenzando así la segunda mitad de la década de los 80. Una década que recordamos, bueno, por los momentos terribles que nos tocó, pero también la recordamos por la fortaleza que tuvimos que poner para hacerle frente a eso. Y bueno, acá estamos, acá estamos, Gloria. Así es, resistimos. Sí, claro, claro, como estamos resistiendo ahora y seguiremos resistiendo. Pero si queremos hablar de tu trayectoria, no sabemos por dónde comenzar. Yo veo fotografías tuyas, por ejemplo, en una suerte de galería que tenemos en Radio Nacional del Perú y que cuando vuelvas y pases por ahí vas a ver. Y también tengo el gusto de conversar con trabajadores antiguos, algunos de ellos ya retirados, que han visto en vivo y en directo tu participación, la de tu hermana, tus primas. En fin, tu madre, por favor, en las radionovelas y en tantas producciones. Pero si ahí estoy chiquita. Mira qué foto es esta. Te cuento, Gloria. Mira, algunos amigos nos siguen por Facebook. Y pueden ver esta linda fotografía. Pero también nos siguen por radio. Y bueno, a ellos vamos a describirles quiénes están en esta foto de hace tantísimos años. Mira, ¿quién es eso? No me acuerdo ni cuándo la hicimos, pero sí te puedo decir que está mi prima Mari Carmen, que es la primera. Ya, Mari Carmen. Mi prima Mari Carmen que ha sido tan querida en Tralima también. Claro. Bueno, la que sigue soy yo. Vamos por escalera. La que sigue soy yo. Después mi primo, Cecita Rureta, que falleció tan joven. Y mi prima, que es su hermana, pero que ella no se dedicó al teatro. Y luego está ahí esa chiquitita que está ahí. Es mi prima Regina. Cachitona con rulitos. Es Regina. A ver, tenemos en esta foto. Mari Carmen Rureta, Gloria María Rureta, César Rureta, Marta Rureta, hermana de César el Loco. Y finalmente Regina Alcover, una gordita cachitoncita así con rulitos. Qué linda familia. Qué recuerdos. Bueno, esta foto tiene sus años y tiene vida. Si hablara la foto, qué cosas contaría. Pues diría que queremos seguir corriendo en casa de la abuela y encontrarnos todos los días, domingo, todos los primos, desde todas las edades. Imagínate qué lindo. Una familia numerosa, ¿verdad, Gloria? Bueno, nosotros somos una familia muy numerosa, pero así digamos mis primas y mis primos, los más cercanos, pues eran en su mayoría mujeres. Somos una familia de mujeres. Claro, un matriarcado institucionalizado ahí. Sí, claro. Y destacan muchas figuras de mujeres. Bueno, el verlas a ustedes en la televisión era cosa normal, normal. A ver, tenemos otra foto aquí para seguir conversando. A ver, ¿quiénes son los que aparecen aquí? Ahí está mi mamá. Jovencísima. La que está sentada, que tiene... La que está bachada, creo que soy yo, es que la foto es muy pequeña. Ya. Mi abuela María, mi abuelo Fernando, me parece que esta es Lizy. La chiquitita esta que está aquí es Lizy. Kiko Ledgar y mi padre, Juan Ureta. Juan Ureta Mille, claro, claro. Francamente te voy a decir algo, no sé qué estábamos haciendo en esa foto ni qué. Mira, la foto es antigua y da la impresión de que tu mami tuviera en la mano una tablet. En ese momento las tablets no existían. No, creo que no. Mi mamá ha tenido a tener una tablet ahora tarde. Claro. Tendría el libreto, porque yo también lo tengo y también lo tiene el abuelo. Todos, todos, inclusive la niñita y papá Juan Ureta. Y ahí Kiko le está dando de pronto una indicación a tu papi. Ese libreto en un formato pequeño, justamente como libretas. El libreto en una libreta, mira. Y repasando sus textos. Una especie de sketch en algún programa de Kiko o algo así. Ah, podría ser, claro. Claro. Elegantísimos todos, ¿no? Sí. Y ya te decía, te decía, Gloria, que verlas a ustedes, a ti, a tu hermana Liz, a tu prima Regina, a tu prima Maricarmen, a tu mamá, por supuesto. Elvira, antes de tu mamá estaba tu tía Gloria también, ¿verdad? Y tía Gloria también. Claro. Verlas a ustedes en televisión era cosa natural, normal. Mira qué foto linda. Mamá, Gloria y Liz. Mamá Elvira. Esta fue para un periódico, recuerdo. Las tres. Qué lindas. Qué lindas. Muy jovencitas. Qué linda época. Estábamos llenas de ilusiones, de fantasías. Muy linda época. Y mira cómo entraron al mundo, porque fácil también pudo haber sido que ustedes eligieran otro camino, otra profesión. Pero no, siguieron, siguieron porque nacieron para eso. Nacieron para las tablas. Ese era su mundo. Sí. Y afortunadamente había mucha producción también, ¿verdad? Comenzó la producción más o menos cuando yo cumplí los 16, 17 años, comenzó la producción. Pero antes solo era el teatro y la radio, que trabajamos en Radio Central. Me acuerdo cuando yo era muy chica, que mi papá escribía los libretos en Radio Panamericana y nosotros trabajábamos en Radio Central. Y yo corría por los libretos donde mi papá y los llevaba a la radio, que ya estábamos en el aire. O una época muy linda, muy simpática. Todo en vivo. Pero yo tenía 10 años en esa época. Por eso era la que me mandaban correr. Toda la energía, toda la energía encima. Unir la escalera de Panamericana y bajarla. Pero qué emoción. Radio América, bueno, se hacía radio y teatro en esa época. Ya. Esto ya es más cerca. Esto es ya la época de la televisión. Y ya estamos las tres también. Qué foto tan bonita me la vais a tener que dar, ¿eh? Pues, hombre. Cuando quieras. Qué lindo. Siempre sonrientes. Siempre sonrientes. Claro que sí, claro que sí. La foto es tuya de todas maneras. Es muy linda. O sea, un valor agregado que alguien podría decir que es frívolo, no sé. Pero eran guapísimas, Gloria. Guapísimas. Yo recuerdo que miraban por ustedes los jovencitos y los no tan jovencitos. ¿Por qué? Yo te voy a confesar algo. Cuenta, cuenta. No lo sabíamos. Ni mi hermana ni yo lo sabíamos. Cuando vemos las fotos ahora yo digo, pero esta chica, ¿qué es? Pero si mira qué guapa que era, hasta los 20 años, qué guapa que era. Ah, hasta pues. Nosotros no sabíamos que éramos guapas, te lo juro. Qué modestas. Mira esta foto. No, 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 es verdad. Porque era la vorágine del trabajo y no había tiempo de pensar que era guapa o no era guapa o no. Era otra cosa. Era algo natural. Suele ocurrir, suele ocurrir. Uno no está pensando en todo caso en lo físico, sino más bien en las caracterizaciones, en los personajes y todo eso, ¿no? Mira, viendo televisión en casa, cuando el televisor era el rey de la sala, ¿verdad? Ahí se reunía la familia frente a un aparato así que era todo un nuevo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Esto es en la residencial San Felipe, claro. Esto es ahí. Cuando vivíamos en la residencial San Felipe, mira, tremenda minifalda que tenía yo. Qué bandida. Qué bandida, pero se usaba. Además, se quedaba muy bien, muy bien. Ahí estás igual con mamá y con Liz. Sí. Y esos televisores de antes, ¿te acuerdas? Que cuando la apagabas quedaba un puntito en el medio, un puntito prendido en el medio. Era tremendo mueble. Recuerdo que cuando se vendía el televisor había que esperar un rato. Que caliente. Sonaba un poquito hasta que por fin aparecía la imagen. Sí. Tengo que calentar el tubo. Sí tenían que calentar los tubos y todo eso. En esos televisores hemos visto, a ver, hemos visto Natacha, hemos visto simplemente María. Y qué decir de Nino las cosas simples de la vida. De Nino, sí. Prácticamente esto marcó, marcó, no sé, fue la catapulta, ahí está una foto, mira, con Enzo Viena. Ahí tendrías, no sé, ahí eras muy jovencita, muy jovencita. No, no, ya no era tanto. Ah, no, pero se te ve sumamente jovencita. Ahí tendría que, sé yo, veintiocho, veintinueve años ya. Ah, mira, yo hubiera jurado que ahí tenías diecinueve o veinte. No, 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 no. Eso ya fue cuando me fui a Buenos Aires. Ya me fui y ya tenía hasta a mi hija Paula, claro. Ah, caramba, mira, ahí caracterizabas a la dulcísima Bianca. Sí. Un personaje con el que hasta ahora sueñan muchos, muchos. Es muy bonita. Muchos talentos. Es una época muy linda, muy bonita. Sí, claro. Además, se formó un grupo muy lindo. ¿Estuviste mucho tiempo por allá, por Buenos Aires? No, estuve dos años en Buenos Aires. Ya. Porque el primer año fue para hacer Nino y cuando terminamos Nino, nos fuimos a hacer la gira. Y nos fuimos a, ¿cómo se llama? Nueva York. Ya. Con el mismo elenco. Nos fuimos a Nueva York, a diferentes teatros que nos presentamos allí por el éxito de Nino. Y también estuvimos en Puerto Rico. Ya. Ah, bueno. O sea, que el primer año fue ahí y el segundo año fue viajando. A diferentes lugares. Y cuenta, has hablado. Miami, Nueva York. Sí, dime, perdón. Digo que te han preguntado n veces del famoso beso de Nino. Es el beso que después lo hemos visto después de años y nos hemos vuelto a reír. Pero tiene su historia. Te voy a contar. Martín Cloutet, porque hay dos besos famosos. Uno que fue el de la película y otro que fue el de la novela. Ajá. Ambos dos fueron tremendo. Porque el de la película fue el peor. Porque estuvimos casi dos días para hacer ese beso. Ya. Porque querían que la cámara girara, entonces había que besarse y la cámara giraba por un lado. Y luego querían tomar la foto de la película de arriba. Y bueno, bueno, estábamos del beso hasta aquí. Más aburrido. La televisión fue más rápido. Pero el beso de la película fue muy trabajado, muy trabajado. Bueno, de manera profesional. Y el beso más visto en todo caso el de la televisión, porque más personas tuvieron acceso a la televisión que al cine, ¿no? Pero marca, marca una parte importantísima de tu historia como actriz. Claro, porque la novela trataba de eso. No sé cuántos capítulos tenía la novela, pero un montón. Y todos los días se iban a besar y no se besaban nunca. Hasta que por fin. Y el beso. Y causó tal sensación que hubo que repetir el capítulo, porque la gente quería ver el beso. Imagínate. La gente quería ver el beso, tuvieron que repetir el capítulo. No. Mira, otra foto con Ensoviena. Mira, la gente es más buena gente. Excelente, excelente persona. Sí, se notaba. Tú sabes, tú de hecho conoces. Era un hombre muy sencillo, muy campechano, muy... Él era muy natural, era una persona muy amorosa. Muy amorosa. Muy tierno con sus hijos, muy amoroso era. Con sus hijas, perdón. Ya, este tema del ángel, Gloria. El ángel que debe tener un actor. Ah, ahí fue cuando debuté en Buenos Aires. Ajá. En Buenos Aires a la edad de 13 años, cuando mi madre fue contratada para hacer Antígona. Ajá. En el Teatro de Buenos Aires, hicimos algo en televisión. Mi mamá hizo varios programas. Y ahí me llamaron a mí para hacer este... Era una miniserie muy cortita con David Stiebel y la dirigía Martín Clute. Y David Stiebel hacía mi padre. Y la foto que tengo con David Stiebel es que no sé dónde la tengo, la he tratado de encontrar y no. Pero esta foto la tengo mucho cariño porque fue la primera vez que salí en televisión. Ya. Salía en televisión en el Perú en esa época. Ah, caramba. Ya, Gloria nos está hablando de la foto que estamos apreciando en este momento. 13 años, debutó en Argentina a los 13 años, con Antígona. ¿Ahí tu personaje es el de Antígona? No, no, no. Esta era una serie de terror. Ajá. Y yo era la hija de... ¿Cómo se llama? Del director que ya falleció, David Stiebel. Con el que después hice la tía Julia y el escribidor de Bandera. Claro, también viajaste para hacer esa obra, claro que sí. Y curiosamente fue con él que lo hice. Ah, mira, años después. Años después. Pero ¿cuántos, eh? Muchos. Porque eso de haber sido por... Sí era actor ahí, después se hizo director. Ah, mira, también, también creció, también creció. Estábamos en el tema esto del ángel que debe tener el actor, que debe tener la actriz. Y acá está la foto de Gloria María Ureta, una tía Julia con todas las de la ley. Esta es la revista, la revista Siete Días, que está... Bueno, que te ponen su portada justamente promocionando, ¿verdad? Esta revista es de Bogotá. Y ahí es donde estaban promocionando la novela que se iba a llevar a escena, ¿no? Sí. La tía Julia y el escribidor. Recuerdo cuando estabas por salir, diste una entrevista aquí en Lima, y algo te preguntaban los periodistas y tú decías, yo no sé con quiénes voy a trabajar, decir, voy a ver. No, no sabía, no sabía. No tenía ni idea. Pero de hecho, ellos sí sabían a quién estaban contratando para trabajar con él. Bueno, por lo pronto, David Stivel, sí, porque había trabajado... Yo había trabajado para él cuando tenía 13 años. Si existe alguna imagen... Ya sabía de ti, ya te recordaba. Ay, qué lindo. Bueno, y volviendo a lo que estábamos tocando, el tema del ángel. Sí, hubo una producción hace años en que se tocaba justamente ese tema del ángel que debe tener el actor, que debe tener la actriz. Que si la persona puede estar muy bien preparada y todo, pero si no tiene ese ángel, es como hueco, como vacío, como que no transmite, como que no convence. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo entiendes ese fenómeno, Gloria? Pues yo directamente no te podría hablar de ese fenómeno. Solamente sé que yo lo he visto. Por ejemplo, te puedo decir algo. Mi madre tenía mucho ángel y además tenía un rostro tremendamente fuerte en el escenario y sin embargo era una mujer muy tierna en la casa. Y en el escenario era como que se crecía. Luego tenemos a Regina. Regina es una persona que su presencia nada más irradia, ternura, amor. Tiene un ángel, un duende, tiene todo. Yo prácticamente no sé lo que es eso. No sé. O sea, describirlo en todo caso. No lo tenemos, la verdad que no lo sé. De hecho lo tienes, de hecho lo tienes. Te lo digo como espectadora. Yo te he visto desde niña. Desde que yo era niña, con mis hermanos. Tú eres de otra generación ya, de las que casi no me conocen. Ah, pero mira, la fortuna de conocerte, por supuesto que sí. Y qué bueno es además contarles a los más jóvenes. Todos no tienen ese privilegio. Cuéntanos, esto es de la Casa de los Siete Balcones con tu mamá. Ahí tenía yo catorce años. Por eso te he mandado esas fotos. Ahí tenía yo catorce años. Ya. Hicimos la Casa de los Siete Balcones. Mi mamá trabajó también, Alfredo Uroncle. Ah, grande. Un jovencito, un jovencito muchacho, muy jovencito. Y Carlos Kuro Nishi. Ya. Sí, la Casa de los Siete Balcones. ¿Y esto, te recuerdas el escenario, el teatro en que pusieron esta obra? Yo creo que casi todos los escenarios han sido el teatro Segura, ¿eh? Sí, verdad. Salvo, salvo algo muy raro que fuera en el municipal, pero normalmente siempre era el teatro Segura. En algún momento en el teatro Leguía me parece que ahí fue que hiciste Drácula con Alfredo Uroncle. Drácula fue, no. Drácula la hicimos en el teatro, ¿cómo se llama ese teatro que quedaba en la avenida Arequipa? Yo me he olvidado. Arequipa. Teatro Arequipa que luego fue el teatro Leguía. Exacto. Claro. Sí. Ahí hicimos Drácula. Claro. Y con mi mamá también. Claro. Ahí tuvieron unos efectos loquísimos. Es una producción muy simpática. Sí, sí, sí. Cuando tocaba La Cruz se prendía y en alguna oportunidad te preguntaron qué pasaba y tú, bueno, son secretos que no podemos revelar. Es parte. Me encanta que si uno lo dice ya no. Mira, Alfredo Uroncle, Delfina Paredes y Carlos Soneto Pantuf. Mira, Delfina Paredes. ¿Y quién? Carlos Soneto. Ah, es que yo lo veo tan chiquito en el teléfono que no puedo apreciarlo. Ya, ya, ya. Este, yo también lo veo chiquito, tú sabes, ¿no? Un poquito así se da tan, pero ahí se ve, ¿no? Y estaba este Alfredo Uroncle al costado tuyo, míralo. Mira Delfina y qué linda hay Alfredo. Claro, y tú, por supuesto, Regia, como siempre. Mira. Así pasan los años, pero qué grato es poder recordar y mirar una fotografía es mirar un trozo de vida, de historia. Este, y tal vez nos vamos a saltear un poco en el, bueno, en los tiempos, pero, pero Gloria, ¿por qué se fueron tú y tu hermana y tu mamá? ¿Nos dejaron una pelita? Esa es una historia, es una historia tan enredada y tan complicada que yo creo que a veces las cosas suceden porque tienen que suceder, es que no lo sé, porque te podría contar varias razones y todas en una. Y una fue por asuntos personales, no mía personalmente, pero de mi madre, sí. Fueron asuntos personales de ella y tú, como sabes, nosotros somos muy unidas. Otras fueron porque no había trabajo, había poco trabajo. Ya, y lógico, fue una época de cambios políticos y extraños y entonces se empezaron a cerrar algunas puertas y vio la coin. La coincidencia de que mi mamá había sido premiada en Francia y eso le, ¿cómo se llama? Le favoreció cruzar a España y ver la tierra de su familia y ver a parte de la familia que encontramos aquí, también de mi mamá, hermanos de mi abuelo. Y entonces mi madre se motivó para, es que no te lo puedo decir sencillamente, no sé por qué, por un conglomerado de asuntos y de situaciones complicadas. El hecho es que no vinimos, pero también pensamos en volver, pero aquí pasaron cosas, pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que mi padre se enfermó y estuvo dos, tres años muy mal hasta que falleció. Y a movernos en ese momento era complicado, era muy complicado. Tenía una enfermedad muy mala y nos obligó a quedarnos, tuvimos que quedarnos. Tuvieron que quedarse, ahí está la foto de la familia. Ya qué pasa, después se enredaron las cosas, los chicos crecieron, bueno ya todo venía muy enredado. Yo, bueno, me separé, me enamoré y bueno, y esas cosas. Y la vida sigue fluyendo, claro. ¿Tuvieron la oportunidad de hacer teatro cuando recién partieron además? No, sí, mi madre estuvo haciendo teatro hasta que se murió. Mi mamá no dejó de hacer teatro. Las que dejamos de hacer teatro, como es Lizy y yo. Lizy hizo varias veces algo de teatro y yo hice solamente, los árboles mueren de pie. Y ya tuve problemas familiares, personales. Luego conocí a Eduardo y pues ya mi vida se hizo poco compatible el teatro con él. Ya, ya, ya. Lo hice. Es muy difícil en España, es igual que en otras partes. Y claro, claro. Es muy complicada, es muy, muy, muy difícil. A veces tendemos a pensar que quien se va del país, sobre todo, bueno, si migra al primer mundo, tendemos a pensar qué bien le va porque está viviendo allá. Pero es difícil, es difícil. Aparte es hacer una vida, no sé, en un lugar ajeno y todo eso. Pero bueno, había que hacerlo, dices, ¿no? Mira, mira esta foto donde están, está la familia en pleno, pues, papá y mamá. Mamá, este, Elvira, papá Juan y las hermanas Gloria y Liz. Esto es de las troyanas, esto es un momento de descanso de las troyanas. Ya. Esto fue en Lima. Papá no trabajaba ahí. No, no. Él se tomó la foto, nada más. Bueno, tenía que estar, pues, con la familia. Sí. Las troyanas, esto debe haber sido, ¿por qué? Ya casi, casi también para... Esta la dirigió Ricardo Roca Rey. Para mediados de los ochenta, claro, poco antes de que ustedes... Y ahí trabajó también María... Perdona que te interrumpa, María Cristina Rival también trabajó ahí. Todavía estaba, todavía estaba. O ya había vuelto de México, María Cristina. Bueno, el asunto es que ella en algún momento ha vuelto y ha empezado a escribir y ya como que se ha acomodado ya. Un poco que le perdimos la pista, pero ya está, ¿no? O sea, sigue, sigue siendo lo suyo. Sí, sí. Y esta obra, precisamente, la que acabo de grabar para la radio, la ha escrito ella, esta novela. Claro. La de Cristina Rival. Y donde también trabaja mi prima Regina, ¿no? Claro, este es el secreto de la casona, pues. Sí, el secreto de la casona. Ahí está, sí, sí. Por cierto, los árboles mueren de piel, ¿a hiciste aquí en Lima también? Sí, la hizo mi madre ahí. Claro, con Osvaldo Catone y a ver, pero eso sí debe haber sido del setenta y siete, más o menos. No sé, mira, ya no, no. Llegó un momento que uno pierde ya la cuenta de la fecha. Pero es que son muchísimos años y muchísimas cosas que hemos hecho y no lo recuerdo con fechas. Claro, no lo puedo recordar con fechas. Olvídate, qué cerebro vamos a tener, no sé, memoria de ordenador, como dicen allá en España ustedes. Acá le decimos computadora nomás. Con Alfredo hice la dama de las camellias, la heredera, cumbres borrascosas y Drácula, por supuesto. Claro. A ver, está, otra foto, las tres mujeres de la familia. Qué lindo. Siempre, siempre que se daba la oportunidad, Gloria, estaban ustedes, las tres, el clan de las tres. Los chismes separables. Sí, ¿verdad? Que incluso por ahí no faltaba quien empiece a comentar que se peleaban las hermanas. Bueno, de los chismecitos, a eso estamos acostumbrados. Mi hermana y yo, que nos peleábamos Liz y yo. Sí, algunas revistas de espectáculos comentaban cosillas, porque el chisme es parte de la sociedad. No sé qué va a pasar con nosotros. Creo que la primera vez que nos peleamos y la única, mi hermana tenía como siete años y yo tenía catorce y fue una pelea de niñas. Nunca más nos hemos peleado. Pero claro, además, esas cositas se dan en toda familia. Yo creo que qué niña no se ha peleado con su hermano por un juguete, por lo que sea. Pero vamos, a lo que iba es a que se les veía siempre juntas y siempre mostrando sus sonrisas, la unidad familiar, que no falta quien de pronto vuelque un poquito cierta frustración o cierta envidia y empiece a decir cosas. Eso es parte, de alguna forma, de la sociedad limeña, que siempre está inventando cosas y chismeando cosas. No nos podemos hacer los locos y decir que no somos así. Y al decir somos, me refiero a la sociedad. Hace catorce años que trabajo con ella, es mi jefa. ¡Ah, caramba! ¿En qué trabajan? Si no es mucha indiscrecio. Tenemos una empresa de servicio y mi hermana tiene a su cargo, pues, un hotel. Ya. Y ahí trabajamos. Ya pues. Ahí había que hacer algo aparte. Ya trabajando ahí treinta años. O sea, un buen rato. Un buen rato. Esto de dejar el teatro no fue por decisión. En todo caso fue porque, bueno, había que hacer algo, ¿no? Y si no se abrían las muertas, ¿cómo fue? No fue exactamente así. Mi mamá nunca dejó el teatro hasta que murió. No dejó el teatro. Pero mi hermana, en todo caso, si dejó un poco el teatro fue porque el puesto que le ofrecieron era muy bueno. Y ganaba muy bien. Ya. Y ahí hace, pues, no sé, desde el año noventa, no sé cuántos años hace ya. Desde el año noventa lo tiene fijo. Y está trabajando ahí. Y le va bien. Bueno, en todo caso. Claro, le va bien. La jefa. Y ahí estás tú, pues. ¿Qué mejor? Empecé a trabajar hace trece años. Yo he estado sin trabajar porque yo encontré mi pareja que me ha hecho muy feliz. Y sí, hemos vivido juntos y ya está. Y estamos felices. Y nada. Es lo que hay. ¿Cómo se dice? A lo mejor elige ya su camino y, lógico, deje el teatro. Claro. Ya. Más fotitos, más fotitos, Gloria. Ahí están. A ver. Liz, Mariela Trejos, Gloria, María Cristina Rival, María Isabel Chiri. María Isabel Chiri. Cinco mujeres guapísimas en su tiempo. Mira tú. Mira la que guapa, la Cristina Lalisa. Sí, mira, todas. La finita linda. Grandes actrices, además. Sí. A ver. A usted. Y compañeras, ¿eh? Y compañeras. Y compañeras. A ver, María Cristina Rival la recuerdo de, a ver, de Ambición, una telenovela Ambición. De mujeres que trabajan, donde tú eras la leona, ¿te acuerdas? No, pero yo, María Cristina, desde mucho antes. Ah, bueno, claro. Es una telenovela con mi tía, uf, hace muchísimos años que la conozco. Claro, ya me imagino. Y son, estas producciones, estos nombres de telenovelas son algunos, algunos que van viniendo a mi memoria de pronto, que recuerdo, que he visto por ahí, que me han contado. Son de todo un poco, ¿no? Pero son muchísimas más, claro. Ay, Gloria, te decía que tanto motivo de orgullo, pues hace que tengamos una deuda de gratitud contigo, con toda tu familia, y con todos los grandes personajes. Entonces, que haciendo lo que han hecho, pues han, han permitido que nuestro Perú crezca, crezca y sea un poco más grande. Gracias por todo ello, Gloria. Mira, vamos a tener que hacer un corte aquí, una breve pausa, breves minutos nomás, y cuando regresemos vamos a continuar hablando de tu trayectoria. Y también, también queremos que le cuentes al público un poquito más, que nos des uno que otro gatito más de las radionovelas que recientemente se han estrenado aquí en nuestra casa, y que de pronto ponen otra vez, otra vez al alcance del gran público. Esa maravilla, esa maravilla que es todo un género, y que son las radionovelas que tanto has hecho. Sí, claro que sí, que tanto han contribuido además a tu formación como actriz. Pero nos toca hacer la pausa, Gloria, volvemos en minutos, ¿te parece? Quédense con nosotros amigos, regresamos de inmediato aquí en ¿Qué fue de tu vida? por Nacional y Filarmonía. Nacional Los grandes maestros le pusieron ritmo a la libertad. En Clave Swing, lo mejor del Latin Jazz, el swing, la charanga, el son y mucho más. Con Roy Rivas Plata. Sábados y domingos a las nueve de la noche, por La Crónica y Nacional. La voz es como el río, que fluye, que conecta. La voz es como el viento, que silba, canta y acaricia. La voz es como la tierra, que protege nuestra raíz y nos hermana. El espacio orgullosamente asánica, creado para compartir y difundir la cultura de los pueblos amazónicos. Domingos por la mañana, a las seis, en Nacional. Para que no se nos ayude a decir, que no se nos ayude a permitir, que no se nos ayude a la pandemia, como la pandemia, no se nos ayude a decir, que no se nos ayude a vivir en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 estaban ahí, déjame ver, no reconozco mucho los rostros y tampoco veo muy bien, pero ahí vamos ¿no? Esta fue una bonita novela, y tú sabes que la han dado es muy divertido porque la han dado en Italia, doblada ¡ah caramba! ¡ah qué bien, eso no lo sabía! Me pidieron por Messenger este dos personas que la habían visto en Italia, que la estaban viendo doblada y también me dijeron que la habían visto en Rusia, doblada ¡guau! hasta allá, mira, hasta allá ¡qué linda! son telenovelas las telenovelas van por todas partes bueno, sí, y si se han tomado el trabajo de doblarla y todo es porque el producto era bueno la compraron y la doblaban, claro y de eso no hay duda te decía, en el 2009 se nos fue Elvira ¿verdad? en el año 2009 y según contaba se fue tranquila había llevado una vida bonita haciendo lo que le gustaba lo que era su pasión el teatro llevando una vida familiar armónica y bueno y se nos fue y me imagino, claro el dolor de la pérdida y todo pero al final puede más la satisfacción de saber que la mamá nunca estuvo sola que la mamá siempre estuvo rodeada de sus seres amados que la mamá fue feliz y que se fue porque ya le tocaba descansar pues sí es así como percibes sí, ella no no la dejamos ir a un hospital hicimos hicimos de su habitación un hospital y encontramos mucha ayuda aquí buenos médicos buenas enfermeras que venían todos los días a casa estoy muy agradecida pero muy agradecida bueno, en realidad la querían a mi mamá mi mamá en el ambulatorio de aquí de Barajas pues la quería muchísimo venían las enfermeras a la casa fue algo muy especial muy doloroso muy doloroso no sé si vale la pena recordarlo el hecho es que ella falleció con todos nosotros alrededor claro y al final si cabe esa es la satisfacción nuestros seres amados se van bueno todos nos tenemos que ir pero lo que queremos es que que se vayan sintiendo que son amados lo que queremos es que no se vayan bueno si fuera posible este sería el paraíso y estaríamos todos juntos para hacer esto que queremos es que no se vayan pero bueno mire esta foto cuéntanos esta es mi hija tu hijita la mayor si yo no tengo más que una tengo un varón y una niña ya este cierto claro ella es la mayor pero es la única mujercita mira se parece a Liz ahí en esa foto no vaya a ser que sea no esta esta quien es que no se no no lo se yo no creo que sea Liz porque tu ahí no no Liz no Liz y yo no llevamos 6 años claro no son tantos y la bebita si esta parecida a Liz esta parecida a Liz pero la la señora bastante joven eres tu eres tu si esa soy yo pero la niña no se quien es ah ese es el tema que no necesariamente es digital no fíjate me ha sorprendido con esa fotografía primero que nada porque estoy peinada para una novela ese peinado no era usual en mí era un peinado de diario es un moño me han peinado en la novela si ah alguna telenovela pues si te cuento alguna telenovela y esa niña no se parece a mi hija y no se parece a Antoinette que son las dos niñas que están conmigo siempre que es la hija de Liz la pequeñita de Liz y no la la no no es que esa no es no conozco que novela será échate a buscar bueno ahí está pues definitivamente es un tres mujeres tres vidas puede ser tres mujeres ah bueno tres mujeres tres vidas fue una producción nacional de principios de los ochentas y principios de los ochenta fue una producción maravillosa que Bianca Casagrande y la dirigió ella si salían pues tres mujeres que eran Elvira Gloria y las tres edades tres edades distintas y cada uno el mismo problema con tres edades diferentes claro una fue una idea brillante que tuvo Bianca y luego la realizó estupendamente nos sentimos muy cómodas trabajando en eso claro fue muy bonita muy buena muy linda claro eso es lo que extrañamos quienes hemos podido ver eso quienes hemos crecido viendo programas que se hacían aquí con talento peruano y había había producción no sé si los recursos eran suficientes si se las ingeniaban si echaban a volar la imaginación como siempre se ha hecho pero era una producción tras otra recuerdo Tres Mujeres Tres Vidas luego este Del Amor y Otros Sueños también me parece que era producción de Bianca Casagrande ¿no? como Filialazo ¿te acuerdas? también sí Bárbara ay mira con Carlos Gasol me ha adorado mira don Carlitos Gasol estrella esa es una comedia que hicimos en el ático en Miraflores que se llamaba Amor y Cocongo muy divertida nos divertíamos mucho en el ático 77 que ustedes tuvieron ese teatrito bueno teatrito es un decir sí era una sala pequeña un café teatro en realidad sí en la calle Los Pinos y esa comedia la hicimos con él claro un buen tiempo tuvieron ese local ustedes ¿verdad? sí sí hasta que nos fuimos claro mira varias comedias también se hizo el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas que la dirigió Chiarela ajá Mateo Amor de Chiarela me acuerdo el director que hace poco ha fallecido también una persona maravillosa el papá de Mateo claro Jorge Coco Chiarela sí y Chiarela nos dirigió en los efectos de los rayos gamma fue una experiencia para nosotros muy rica porque muy buen director era muy buen director claro quien lo conoció lo sabe y así lo recuerdo me pone cada foto esta es Fernando Larrañaga él es Fernando claro ¿y quién está al lado? eso es lo que justo te iba a preguntar tú eres la del moño yo no veo bien espero que me pongan las gafas historia de tres hermanas Marisabel Chiri yo que es la Chiri sí ajá es la Chiri también también era tremenda actriz porque cuando hacía de cuando hacía de Malula caía espesa caía odiosa trabajó muchísimo con Pepe Vilar claro en teatro como en el teatro en teatro en teatro en teatro en teatro en teatro en teatro sí después en mujeres que trabajan en mujeres que trabajan también claro era tu secretaria si no me equivoco no me acuerdo era la leona pero la leona tenía su corazoncito Alfredo Burón que le había maltratado la leona y Marisabel Chiri era tu secretaria que al final se hicieron amigas porque las dos estaban llorando una pena de amor cosas que pasan en las telenovelas telenovelas todas claro me acuerdo de la serie cómica Bárbara te acuerdas de Bárbara no fíjate le hice con mucho cariño me divertí muchísimo pero no no funcionó no no tuvo arrastre porque ahí no había llantos ni nada todo era toda la risa y vida feliz y eso no es lo que le gusta al televidente común a ver cuéntanos canal 9 en 1950 trabajamos en el 9 todavía no existía Panamericana Televisión claro era canal 9 estoy en el año 1959 es el dato es el dato bueno es la data que tiene la foto ¿no? mira blanco ahí está la cámara de canal la cámara estábamos todos teníamos una gran ilusión cuando llegó la televisión era como si se nos hubiera abierto la puerta del cielo o algo así maravilloso era era muy una época muy bonita en el Perú la satisfacción la satisfacción de disfrutarla plenamente por lo que estoy muy agradecida porque a mí me cogió muy joven y cuando empezamos en Panamericana Televisión yo apenas tenía 17 años o sea era una jovencita con todo un mundo por delante ahí las cámaras era una bueno te acordarás que la publicidad bueno tú no te acuerdas cielo pero la publicidad se hacía en directo sí claro sí nos han contado eso no existía el videotape ahí se hacía todo así en directo se hacía en vivo y en directo todo sí claro Regina nos contó eso Regina nos contó eso porque también ella fue parte de eso claro ella comenzó también en esa época claro y esa satisfacción de haber sido pionera de la televisión esa satisfacción de ver que que has disfrutado la vida intensamente eso no te lo quita nadie Gloria eso es parte de ti eso no me lo quita nadie me puede quitar lo que quiera eso no me quita nadie además haber tenido la oportunidad de vivir dos vidas en una porque he vivido plenamente gracias al Perú y a toda la gente querida y a toda la gente que me ha querido he vivido lo que era florecer en una profesión ¿no? pero eso se lo debo al público y se lo debo a todos ustedes porque estoy muy agradecida y luego después la segunda parte de mi vida completamente alejada de todo y también te puedo decir que aquí tengo un montón de gente que quiero pero muchísima gente que quiero y que me aprecio pero en otro aspecto en otro espacio en otro en otro mundo escénico si si se puede agradecer ¿no? y a la cual también estoy muy agradecida o sea que yo me siento afortunada yo me puedo ir de este mundo diciendo he vivido dos vidas y en las dos he sido muy afortunada y de pronto tienes en mente algún día volver al Perú reunirte con las viejas amistades con el público que no te olvida visitar las instalaciones de Radio Nacional del Perú bueno la modernidad ha llegado y tal vez esa sala de grabación donde está un monitor redondo gigante y un micrófono que todavía todavía se pueden apreciar como piezas de museo una galería donde están las fotos incluso de los personajes digo volverías y te llenarías de nostalgia tal vez lo tienes pensado sueñas con ello pues sí a veces sí claro que lo sueño sí claro que lo pienso ojalá se consiga pero es difícil por diferentes razones ¿verdad? la coyuntura ahora mismo nos hace descartar la posibilidad pero eso no va a ser para sí no, ahora no olvídate porque estamos viviendo el peor momento de la historia o sea algo que no tiene nombre jamás pensé que yo iba a llegar a esta edad y que iba a ver lo que estoy viendo como algo terrorífico como es el virus este que nos está atacando y que nos tiene marginados y metidos en los hogares a los mayores mientras que los jóvenes se van de fiesta y de parranda y nosotros los mayores tenemos que escondernos y protegernos de todos ellos aunque parezca la verdad que sí y estamos privando a nuestros niños pequeñitos de la naturalidad de interactuar de socializar porque a través de una pantalla están viendo el mundo pero decía esto no es para siempre y Dios nos va a ayudar y vamos a salir de esa situación y hay que ser responsables porque todos nos lo vamos a dejar al poder de Dios también nosotros tenemos que poner nuestra parte ¿verdad? pero bueno más adelante tal vez ojalá se dé tu retorno al país de verdad que eso sería genial sería grandioso mira Carlitos Gasols nos ha dicho estás entrevistando socorro estás entrevistando una leyenda viva del teatro nacional una leyenda viva del teatro nacional él es parte de nuestra casa de radio nacional Carlos Gasols desde hace tiempo forma parte del staff de trabajadores de radio nacional mi querido profesor además fue mi profesor y siempre lo digo con orgullo así que recibe sus saludos Gloria con todo el corazón lo amo y habrá oportunidades que se encuentren mira otra foto ahí está Augusto Ferrando y Daniel Lugo lechuga de gorrión Daniel Lugo sí lechuga de gorrión y tú por supuesto en una foto setentera setentera es verdad esa foto de cuándo será no sé porque ¿cuánto tiempo se quedó entre nosotros Daniel Lugo puertorriqueño que vino en una suerte de intercambio no 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 estuvo mucho tiempo habrá estado un año no creo que haya estado más ya no recuerdo ni siquiera esta foto de la telenovela los torres ¿te acuerdas de los torres? pues creo que sí hay que no sé la telenovela los torres cerraba la programación de Panamericana Televisión la programación era abierta con dibujos animados ahí entraban pues este Max Fanny Popeye el Popeye el Popeye de los setenta el Popeye de aquellos ¿no? y daban una serie de programas y al final los torres era el último programa ahí estaban ¿quiénes? Lucía Irurita Aniel Daniel Lugo al nombrarme a Lucía me he acordado sí sí ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿quiénes más eran los torres? eran Alfredo Bróncle que era Daniel si no me equivoco ¿no? Lucía Irurita era la mayor de ahí seguía Daniel que era Alfredo Bróncle de ahí seguías tú de ahí seguía Aniel quien que era la última antes era Daniel Lugo uy olvídate ¿qué personajes? ¿qué será de la vida? ¿te acuerdas? y era la telenovela uy ¿y esto? acá sí que me pueda poner las gafas Cuchita Salazar Maricarmen Nureta y Rafaelito ¿quién es este Rafaelito? ahí está Elvira Regia está mi mamá Cuchita ahí a Rafaelito es hijo de Cuchita ay Rafaelito el hijo de Cuchita claro pero estas fotos yo no sé de dónde las habéis sacado por Dios bendito este es mi prima Maricarmen ¿no? esta Maricarmen claro claro y la Cuchita tan linda siempre tan bonita la Cuchita sí ella era también gente querida dejado a uno en el camino de verdad te lo digo muchísima gente querida sí verdad sí me imagino ahora cuando veía el reparto de la novela que acabo de hacer con para Radio Nacional ajá y veía que estaba ahí Reinaldo Areña sí claro claro Reinaldo otro de mis profesores él también estuvo en Gorrión pues él era Gaona con Regina con Regina claro y ahí por primera vez bueno es la única vez que lo recuerdo en un rol cómico un rol cómico era el que hacía ahí Reinaldo muy joven también muy guapo Reinaldo también sí 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 claro polifacético y muy guapo y muy guapo mira aquí está José Carlos Serván el narrador de la radionovela José Carlos Serván míralo en la foto qué linda foto tremendo José Carlos Serván hoy entrañable yo lo quiero mucho a él también y ahí está con tu mami el momento sublime es esta radionovela si no me equivoco ¿verdad? José Carlos Serván y Elvira Travesí también él siempre les está enviando muchos saludos escribe en su blog en sus sí en sus posts de Facebook y también nos vemos mucho sí nos saludamos y nos nos conversamos por ahí ahí está pues otra 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 leyenda viva de la historia de la televisión de la radio en fin histórica histórica foto te preguntaba Gloria Gloria María Ureta por cierto amigo por si recién se han sumado a la audiencia ahí está Gloria María por el Facebook la pueden ver y la escuchamos por radio te preguntaba de tu participación en las radionovelas recientemente estrenadas en Radio Nacional en las que estás participando con otros grandes nos contabas de bueno está Reinaldo Arenas está Jaime Lertura está Regina Alcover también uy me quedo corta son muchos muchos los personajes y también actores nuevos ¿qué tal esta experiencia de grabar desde tu casa solamente tu parte para que luego la inserten y hagan el producto que estamos apreciando ahora? mira cuando me habló la primera que me habló fue Regina y después María Cristina de este experimento yo dije yo qué locura pues sí porque qué maravilla poder acercarme y poder estar ahí o sea me pareció una idea maravillosa pero no tenían no tenía la percepción de cómo lo iban a hacer así que fue una experiencia difícil no es fácil claro pero estaba el director que me ayudó mucho el director porque el director es el que es que estoy hablando sola es que es terrible sí claro claro los secretos de la casona y un amor imposible dos radionovelas dos bueno son dos las que se se tienen programadas y esperemos que vengan más pero vamos a hablar de la casona porque es la que he hecho es la que fue una experiencia muy bonita además con un equipo que tenéis ahí buenísimo una gente encantadora que me ayudaron muchísimo en esto y fue una experiencia que me gustó muchísimo me gustó ahora no sé tendré que escucharla a ver cómo ha salido claro de hecho la vas a escuchar con toda seguridad supongo que te estarán enviando los links para que puedas cuando esté ensamblada cuando esté ensamblada con las otras voces con Reinaldo con la cómo se llama aquí está mi amiga cómo se llama Ana María Jordán también está Ana María claro Ana María Jordán y la voz de Regina que va a ser la narradora de esta historia ¿no? es que fue bonito pero no los he oído claro claro no es lo mismo no es lo mismo que grabar la radionovela en el mismo estudio con el libreto en la mano como se hacía antes y que entre cada uno no es lo mismo pero es lo que hay y a eso nos estamos adaptando pero de eso sí no hay duda ninguna y con su musicalización y todo te veo tan parecida te veo tan parecida a tu mamá su sonrisa todo el mundo me dice aquí en Madrid los que conocieron a mi mamá que así con los años he tomado cierto parecido a ella no sé es el cabello la forma del cabello es la sonrisa y efectivamente el cabello sabes por qué es aquí estamos pasando un calor tremendo y entonces en verano no te puedes peinar de otra manera y menos yo que tengo el tengo el pelo como fosco ¿sabes? ¿no? como se dice erizado ajá ya 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 entonces en verano es tremendo es tremendo el pelo no te puedes peinar de otra manera por un tema de frescura digo para refrescar para permitir que se ventile que entre el ericito bueno pero todo eso hace que te des sus ojos o sea veo tus ojos y veo los ojos de ella la sonrisa la forma en fin en fin claro pues eres su hija lo que se hereda no se hurta pobrecita mi madre bueno entonces nos decías que posiblemente no descartan la posibilidad de venir al Perú tal vez de visita pero ya has echado raíces allá en España no ya las raíces están hechas aquí mi hijo está casado tengo dos nietos ya grandes preciosos tengo un nieto de 17 años y el otro de 13 no ya están hechos ellos aquí bien complicado igual Lizy Lizy tiene también ya sus hijos casados aquí con nietos grandes o sea es que en estos años la familia ha fructificado bueno es que algo tenían que hacer y se ha quedado allá este bueno que les vaya súper bien que les vaya súper bien y sí que se den una vuelta en algún momento por aquí mira tenemos una última fotito nos indica mira a ver con María Aurelia Bisuti en Solena y Gloria sí qué lindos los tres posiblemente cuando llegamos a Lima porque después de la novela estuvimos un tiempo en Lima y nos fuimos a vivir a cómo se llamaba este sitio tan bonito que hay no me acuerdo por el rancho o sea un sitio muy lindo donde hay unas cabañas acá en Lima sí 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 nos llevamos estuvimos una semana ahí hospedados fuimos a varios programas de televisión y reportajes y todo después nos volvimos a Buenos Aires y de Buenos Aires ya viajamos a Nueva York a Puerto Rico y a y a todo y a Miami ajá y el resto ya es historia conocida fue muy bonito muy bonito esa entrada en el Perú con la euforia que había con Nino fue una poca linda qué lindo y miren ustedes siempre conservaron siempre conservaron la sencillez jamás estuvieron envueltas en algún tipo de escándalo que ahora se usa mucho para ganar un poco de notoriedad no hubo necesidad en absoluto fue su talento fue su vida familiar fue su entrega al público fue la naturalidad mi mamá siempre me decía cuando las veo a ellas actuar no sé ellas viven el papel ellas viven y dice mamá está haciendo de muerta o sea que no está viviendo el papel está muriendo y mi mamá se reía pero eran eso eran un motivo de orgullo un referente del teatro y nosotros siempre siempre hemos sentido el orgullo de saber que son nuestras gracias por todo eso Gloria soy yo soy yo perdóname que diga la que tengo que agradecerte a ti al Perú y a todos a todos en general porque los llevo en mi corazón y me habéis dado algo muy grande algo que no se va a poder borrar nunca de aquí que es parte de mí misma porque es mi historia y es la historia de mi madre y de mi familia gracias por compartirla con nosotros por habernos abierto las puertas de tu casa un ratito por permitirnos esta comunicación romper la distancia y los duendes que se filtran por internet haciendo travesura y media pero acá está hemos podido estar juntas el Perú te espera cuando quieras esta es tu casa radial estudio este público estudio un gran abrazo millones de para toda la familia el Perú te ama gracias 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 Gloria María Ureta amigos nos ha acompañado leyenda viva de la escena nacional cuídate bendiciones gracias amigos Daniel Bojor que se estuvo como siempre en la edición de video Baru Jurbina en la edición de audio y en la producción general José Sánchez Castro en la conducción quien les habla Socorro Sampén hasta la próxima semana amigos con otro gran personaje para preguntarle qué fue de tu vida chao Chau